Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Florentino Coronado Coronado. ¿De dónde viene Don Florentino? Vengo del Departamento del Atlántico, del municipio de Sabana Larga. En el Atlántico, cuénteme Don Florentino, ¿cuántas juntas se aglutinan? ¿Cómo es el procedimiento comunal en el Atlántico? Bueno, en el Departamento del Atlántico contamos con 617 juntas distribuidas en 22 municipios, en las cuales a la cabecera que es Barranquilla tiene una federación en la Federación del Distrito de Barranquilla. Nosotros pertenecemos a la federación del Departamento del Atlántico. Actualmente estoy conciliador en equidad de la Federación Comunal del Departamento del Atlántico. De acuerdo, la justicia comunitaria, ¿cómo se enfoca en el Departamento de la Región Caribe, de Colombia? ¿Cómo hacen procesos de conciliación en las diferentes juntas organizaciones de primer, segundo y tercer nivel comunal? Sí, o sea, las conciliaciones en el movimiento comunal se van trabajando de acuerdo al nivel que pertenezca, a las acciones comunales, a las azocomunales, a la federación. Siempre, si no se alcanza a resolver la conciliación, no se alcanza a realizar la conciliación dentro del organismo interno, pasa al ente superior inmediato. Y así sucesivamente hasta buscarle solución al problema que se presente. Siempre se busca, primero, tratar de conciliar las partes que estén en acuerdo. Si no, se buscará una manera de, ya, un proceso, un debido proceso que se realiza para poder llegar a un acuerdo en las partes que, bueno, no salgan perjudicadas ninguna de las partes en el conflicto. De acuerdo, don Florentino. En este momento, en el evento comunal, los 60 años, ¿cómo le fue en el evento? ¿Qué opina? ¿Expectativas? ¿Si se las, si se generaron? ¿Qué ocurrió? Sí, yo creo que se dieron muchas expectativas y se logró, de pronto, una proyección, un cambio, un mejoramiento y que esto sea una base para un mejor desarrollo y la integración de los, sobre todo, de la juventud en el proceso comunal. De acuerdo. Un saludo a los líderes sociales conciliadores de las diferentes comisiones de convivencia y conciliación de la acción comunal en el país. Sí, o sea, una invitación a que los conciliadores en el territorio colombiano tengamos en cuenta muchas actividades y expectativas que se pueden presentar para el mejoramiento de los procesos de conciliación y veamos más nutridas nuestras juntas de acción comunal, nuestro movimiento. Así que, seamos dentro de pocos años, seamos una fuerza de poder dentro de nuestro territorio y podamos tomar decisiones ya a nivel más ejecutivo, legislativo, dentro de los entes territoriales. De acuerdo. Para el próximo Congreso, ¿qué hacer en el Huila? ¿Qué expectativas tiene, don Florentino? ¿Qué le gustaría que tocaran? ¿Qué temas? Bueno, yo pienso que para eso la expectativa sería hacer una evaluación de qué se hizo, de qué no se hizo y por qué no se hizo en el momento, o sea, dentro del periodo que se está hablando. De las propuestas que hoy se presentaron, esperando de que se consiga la mayor cantidad de propuestas presentadas dentro del marco del Congreso Comunal de este año. De acuerdo. Al participar en un evento tan grande, donde intercambió conocimientos con muchos líderes, digamos, ¿eso es significativo para la participación en dichos eventos? Claro, es muy significativo porque conocemos, pues, los diferentes problemas que se presentan en las diferentes regiones. O sea, todas las regiones en el país, las regiones son diferentes, o sea, hay mucha homogeneidad. O sea, no hay homogeneidad, sino que son heterogéneas las regiones. Hay unas regiones más desarrolladas que otras y, por ende, las personas que ahí se encuentran también cuentan con ese grado de desarrollo. Desde la Unidad Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta y con tan importantes líderes para la ciudad y el país, seguiremos acompañando tan importantes actividades.